Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, la derrota de Costa Rica ante España generó un importante número de críticas por parte de periodistas, analistas y expertos, quienes se mostraron incrédulos ante el poco fútbol que la escuadra de Luis Fernando Suárez mostró ante la joven selección dirigida por Luis Enrique. Y algunos callaron después de la victoria frente a Japón, iremos con ello. Y es que uno de los críticos más duros de la escuadra TICA fue, sí, el periodista mexicano David Faitelson, quien totalmente fiel a su estilo, no se guardó nada en contra del cuadro costarricense e insistió externando su opinión tras lo sucedido en la cancha del Altumama Stadium. De este periodista de ESPN, metiendo constantemente el dedo en la llaga, vamos a hablar durante los próximos minutos porque, sí, esto es importante. Antes, eso sí, te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas, si no lo has hecho aún, a Balón de Oro tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y es que sí, suscribirte no te cuesta nada y haciéndolo a mí me ayudas un montón. Así que muchísimas gracias de antemano. Pues a través de las redes sociales, el periodista de ESPN resaltó las que él considera que son las deficiencias que Costa Rica mostró durante los 90 minutos, asegurando que el equipo TICA se vio lento y sin idea ante un rival que jugó totalmente a modo. A ver, me parece muy bien que seas crítico con la actuación de una selección de un combinado que pierde 7 a 0 en un partido, además con un resultado totalmente incontestable, pero luego de que este mismo equipo gane y dé una lección de cómo se defiende y cómo se es eficaz en el área rival, estés calladito. Igualmente, hablaremos más de ello a continuación porque sí que realiza una parte que es como medio constructiva, aunque lo hace muy a su manera, y yo trataré de tomármela constructiva y daré una respuesta al respecto. Ojo, palabras textuales. Lenta y aventajada la selección de Costa Rica, en realidad, hizo mucho con estar aquí, refiriéndose al Mundial de Qatar 2022. Eso lo aseguró el polémico periodista. Pues oye, Faitelson, ¿es el tercer Mundial consecutivo que disputa Costa Rica? ¿Es el tercer Mundial consecutivo de jugadores como Keylor Navas, Joel Campbell o Celso Borges? Entonces, no sé, ¿qué más tiene que demostrar este combinado que llegó a los cuartos de final de la Copa del Mundo de Brasil 2014? ¿Cuánto hace que México no llega a unos cuartos de final del Mundial? En fin, un Faitelson que no se queda corto y que encima pide un cambio generacional en Costa Rica. Vienen palabras fuertes. Antes de hablar de todo ello, te voy a pedir, eso sí, que dejes un buen like y que te suscribas, si no lo has hecho aún, a Balón de Oro tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y es que sí, suscribirte no te cuesta nada y haciéndolo a mí me ayudas un montón. Así que muchísimas gracias de antemano, pues la crítica más fuerte por parte del periodista llegó instantes después al afirmar, ojo, que el equipo se hizo viejo y necesita un importante cambio generacional para evitar actuaciones, como la del pasado miércoles ante un rival el cual considera que necesita otro parámetro para medir su verdadero potencial. Es verdad que ese parámetro lo vimos frente a Alemania, España no logró doblegar al conjunto de Flick y además terminó pidiéndola ahora, eso es cierto, pero bueno, nada tuvo que ver tampoco a Costa Rica que se vio frente al conjunto de Luis Enrique con el equipo sólido y rocoso y eficaz que se vio frente al combinado japonés. En fin, comentarios tremendamente ventajistas que voy a hablar de ellos a continuación y de sus palabras concretas. Antes, eso sí, déjame decirte que si quieres estar enterado de toda la actualidad referente a Keylor Navas y a la participación de la Selección Nacional de Costa Rica en esta Copa del Mundo de Qatar 2022, motivo de más para que estés suscrito y para que actives la campanita para así no perderte ninguno de nuestros vídeos. Y es que sí, aquí estaremos haciendo la previa del Costa Rica-Alemania, siguiendo en vivo el minuto a minuto del partido y haciendo un post que se alargará hasta cuando vosotros queráis. Gracias, seguidnos y lo dicho, si no queréis perderos el directo, que no se os pase, activad la campanita. Esto es muy importante y nos ayudáis un montón. ¿Y cuáles han sido las palabras de Faitelson? Ojo, Costa Rica debe renovarse. No puede conformarse con venir al Mundial, hacer el ridículo. España juega por nota, pero no ha sido Costa Rica un rival para medir sus verdaderos alcances. Eso fue lo que añadió Faitelson. Bueno, hay que recordar que Costa Rica ganó 1-0 aún a Japón, que sabe lo que es ganar a Alemania, que a su vez le puso las cosas muy complicadas a España. En definitiva, habla de más, comentarios muy ventajistas y después de ver el partido frente a Japón, mejor no hablar de los ticos. Vamos, vaya tela, vaya tela. Mejor no digo nada más al respecto, en fin. Voy a hablar sobre el tema del cambio generacional, que dice Faitelson que debe llevar a cabo Costa Rica. Voy a tratar de cogerlo como un aspecto más constructivo. Y es que sí que hay varios jugadores que forman parte de la columna vertebral de Costa Rica que están teniendo su última Copa del Mundo. Caso de Celso Borges, caso de Tejeda, veremos qué pasa con Keylor Navas, evidentemente. Caso posiblemente de Contreras, veremos. Duarte, evidentemente, ya tiene también una edad. Así que en ese sentido, sí, habrá que ver hacia dónde lleva Costa Rica este cambio generacional muy importante. Esa estructura que llegó a cuartos de final de la Copa del Mundo de Brasil 2014, habrá que confiar en los Bennett, en los Aguilera, en los Sequeira, en la portería. Veremos. Ojalá que tenga muchísima suerte el combinado tico. Recordar eso, que a la una del mediodía, en horario de Costa Rica, aquí estaremos en directo para comentar en vivo, insisto. De hecho, estaremos unos 20 minutos antes del Costa Rica-Alemania. Apúntatelo en la agenda. No te lo pierdas. Y vaya, como si Keylor Navas no tuviera suficiente con su situación en el PSG, como si no tuviera suficiente con Galtier, como si no tuviera suficiente con Donnarumma, como si no tuviera suficiente con las críticas, después del 7-0 frente a España, muy injustas, teniendo en cuenta que llevaba seis meses sin disputar un partido oficial. Que tiene que venir este periodista, Faitelson, a meterse todavía más con él y con una Costa Rica que simplemente no ha llegado en un buen estado de forma en esta Copa del Mundo de Qatar 2022, y no precisamente por culpa de los jugadores. Madre mía, madre mía. Faitelson, te toca hablar con un poquito más de fundamento. Así es, por lo menos como lo veo yo. ¿Dónde estás, Faitelson? Después de la victoria de Costa Rica frente a Japón. En fin, es insisto, mi opinión me falta, eso sí, leerte en los comentarios, y es que tu opinión es muy importante para nosotros. Y si te ha gustado el vídeo, deja un buen like y suscríbete. Si no lo has hecho aún, a Balón de Oro tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y si estás interesado en adquirir algún producto relacionado con Keylor Navas, Costa Rica o con el fútbol en general, que sepas que aquí abajo en la descripción vas a poder hacerte con varios de ellos. Y si te decides a comprar con alguno de nuestros links, que sepas que estarás colaborando directamente con el canal. Si no, igualmente que sepas que estoy encantadísimo con que hayas llegado hasta aquí, hasta el final de este vídeo a nuestro lado. Y como siempre, de todo corazón, muchísimas gracias por seguirnos.